...muerto. El pánico que se apoderó de algunos residentes de la isla de Pocuzana, pues ante la alerta de maremotos, tsunami y trenes, pararon espantados el cerro. El terremoto en Chile sin duda repercutió en las costas peruanas. Según los pobladores de este balneario, el mar se alejó varios metros de la orilla. Eso ha sido como cinco y media de la mañana, cuando ya comenzó un poquito, un poquito, y ahí comenzó la mar ya. El mar envió a la mayoría de embarcaciones contra la orilla, dejándolas unas encima de otras. Los pescadores hicieron hasta lo imposible para salvar sus herramientas de trabajo. Otras como esta no tuvieron suerte. El motor tenemos que ir a sacarlo todo ya. El motor también se ha dañado, ¿no? Claro, pues el lago es al lado, ahorita tenemos que sacarlo. Entretanto, en el exclusivo balneario de Asia, el temor también se apoderó de los residentes. Algunos prefirieron retornar a Lima. Ayer había más gente, hoy día no ha habido como que mucha gente, no sé por qué, por la alerta del maremoto y toda esa cosa. Y no, de lo que dijeron, pues en la tele que iba a haber, y se han ido la mayoría. Estas fotos corresponden al balneario de la Costa Verde. Así quedó el exclusivo restaurante La Rosa Náutica durante las primeras horas del sábado, de registrarse el fenómeno natural. El mismo panorama se vivió en Pisco. El mar se retiró al menos 100 metros, causando pánico entre la población que temía un tsunami. Rápidamente, con la ayuda de un camión recolector, los pescadores optaron por retirar de las playas sus embarcaciones. En horas de la tarde ocurrió lo que todos temían. El mar retornó con fuerza con olas de hasta 2 metros de altura. Las aguas inundaron rápidamente las calles de Paracas, causando temor entre los cientos de turistas quienes tuvieron que ser evacuados por las autoridades. En Tacna, el mar Etazo también se sintió con fuerza. Incluso las aguas arrastraron una moderna camioneta que estaba cerca de la playa. ¿La camioneta cómo quedó? Qué fuerza el mar, ¿no? Impresionante. Impresionante. Cuando sembra a veces cosas serían regresar. Estaremos en...